Pues aquí súper emocionada en esta contienda, en este campeonato de campeones y no me lo puedo creer, están ganando los que no nos imaginábamos. Hacemos todos una quiniela y están ganando otros buenas y traen unos poemas maravillosos. La poesía está en plena efervescencia en la Ciudad de México. Y por primera vez en el Centro Cultural Futurama. Sí, que es un centro que acaba de abrir, va a reinaugurar apenas y nosotros digamos que estamos ayudando a ese jalón, ¿no? A que abra con todo y es un maravilloso lugar. Sí, está muy padre aquí, ¿verdad? Sí, está genial, se lo recomendamos, tiene talleres de todo tipo de arte. De hecho tú das un taller, ¿no? Sí, claro que sí, el taller de poesía. Todos los sábados, ¿no? Todos los sábados, de 12 a 2, de 2 y media, de 4 y media de la tarde. Pero vengan, o sea, vale la pena venir a conocer este evento. Oye, pues muchas felicidades porque este evento tú lo has trabajado durante 18 años o más. Así es, y el torneo tiene 12 años, hoy cumple 12 años, por eso estamos celebrando con este campeonato de campeones. Estamos emocionadísimos porque, de veras, el nivel de la poesía en México y en la República Mexicana, no solo cosa de buena salud, o sea, son contentos. Y este torneo tú eres pionera, ¿no? Sí, claro que sí. Tú eres la original, los demás son copias. Somos la original y hay muchas copias, pero saben que se repliquen. Eso quiere decir que este evento está triunfando. Que es inquietante y que ayuda a la misma poesía. Exactamente. Quiere decir que estamos todos con todo. Ah, muy bien. Muchas gracias. Al contrario, a ti. Aquí andamos. Vamos a la premiación.